Ya llegó su derrota Yo no soy comunista, sáquenme de esa lista Yo me quedo con Biden y el trombozo se va Yo no soy comunista, sáquenme de esa lista Biden será presidente Trombo loco, ya se va Ya se va, ya se va Cuídate la peluca, ya se va Cuídate de la cárcel, ya se va Si Melania te deja, ya se va Que no entregue los taxes, ya se va Ya se va Ya se va, bye bye Ya se va, adiós Ya se va, Zorabaya